En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre es Amada Rosa Pérez Pérez, para los que no me conocen. A los 15 años salí con una ilusión muy grande de ser alguien en la vida, como todos los jóvenes hoy en día. Y de querer tener dinero, poder, riquezas, ¿no? Que eso es lo que uno quiere siempre conquistar en el mundo, ser alguien en la vida. Y con el tiempo, pues no estudié nada. A los 18 años, estaba en un gimnasio y una persona me dijo, ¿quieres ser modelo? Y yo dije, bueno, rico. ¿Quieres ser modelo? Porque me parecía a una niña por allá de Europa, que es muy famosa. Yo empecé a hacer cursos de modelaje, talleres de actuación, cursos de maquillaje, cómo aprenderse a vestir, a maquillar y todo eso a uno lo va envolviendo. Y al mundo, pues le iba a uno, me iba engatusando el oído, me iba encariñando el oído. Que qué bonita, que sí, tienes estatura. Y con el tiempo, pues me dejé cegar, me dejé envolver de todas estas palabras, de todo este mundo. Gané cuatro concursos, chica águila, la modelo del año, chica miércoles y chica med, todas las chicas. Ya me fui a Bogotá, después de uno de los concursos me fui a Bogotá y empecé a ser reconocida a nivel nacional. Empecé aquí en Medellín, qué curioso, ¿no? Donde empecé a dar mi testimonio. Estoy recogiendo los pasos a través. Todos esos malos pasos que di, los estoy recogiendo. Y me llamaban para todos los catálogos de ropa interior, de vestido de baño, pasarelas, porque me decían que tenía uno de los mejores cuerpos. Ya empecé a formar un culto al cuerpo, al gimnasio, a vanidosa. Era impresionante el estrés que manejaba a complicarme la vida por todo. Me importaba mucho el físico, me importaban mucho las cosas materiales. No disfrutaba la vida de las cosas sencillas, aunque por allá en el fondo el Señor no permite que le roban a uno de todo el alma, ¿sí o no? Por allá en el fondo guardaba la esencia que mis papás, cuando estaba pequeñita, me inculcaron los buenos valores y los buenos principios. Bueno, con el tiempo, pues mi mamá, cuando yo empecé a involucrarme en este medio del modelaje, de la actuación, mi mamá dijo, ya la perdimos. Y mi papá le dijo, no le digas nada porque es peor. Y ella, me imagino que oraba por mí y me encomendó a la Santísima Virgen María. Y pues yo me fui a Estados Unidos y con todo el recorrido que llevaba, de fotos, pasarela, televisión, ser famosa, ser reconocida, que me pedían autógrafos. Yo en el fondo sentía que algo me hacía falta. Yo decía, ¿qué es ese algo que me hace falta, que no me hace sentir plena? Esa felicidad que buscamos todos y que la buscamos en el mundo y jamás la van a encontrar en el mundo. Jamás la encontré en el mundo. Jamás. Lo tenía todo y no tenía nada. Estaba llena, pero llena de vacíos. Cada vez que me sumergía más en otras cosas, el vacío iba creciendo y se iba agrandando y se iba agrandando. Y eran unas depresiones horribles y no sabía qué era lo que me pasaba, no me hallaba. Me sentía insatisfecha, me sentía vacía. No sabía, no sabía, no sabía para dónde coger, no tenía rumbo. Increíble, ¿no? Y lo tenía todo. Y es lo que muchos jóvenes y muchas personas creen que con las cosas materiales vamos a ser felices. Y resulta que por dentro estamos viviendo en la procesión más grande. Y yo me sumergí en muchas cosas. En muchas cosas. Que obviamente ya se las confesé al sacerdote. Y cuando me fui a Estados Unidos fue un momento. Se me fue derrumbando ese castillo que me habían formado. Se me fue derrumbando todo. Me fui como dándome cuenta de la desvalorización, de la degradación y autodestrucción que estaba haciendo yo con mi cuerpo y con mi alma. Cuando estaba en Estados Unidos también tienen la oportunidad de estar muy sola. Y cuando uno está solo, empiezan todos esos pensamientos a atacar y esos sentimientos a surgir. Y me empezaba a cuestionar y a cuestionar. Y resulta que yo no buscaba a Dios, sino que me refugiaba en otras cosas. Me refugié en el deporte y me iba y me hacía cinco horas de ejercicio. Me iba a una rumba o cualquier cosa menos Dios. Decidí dejarlo todo en Estados Unidos porque me fui a una agencia y me pagaba muy bien. Me pagaba muy bien. Tenía apartamento allá, acá. Podía darme el lujo de manejar todos los churros con este dedo. Y eso es poder. También tenía el poder también de eso. Y poder también de escoger qué papeles me ofrecían, qué catálogos hacer. Todas esas cosas. Yo decía, estoy cansada de que siempre tenga que hacer el catálogo de ropa interior y de vestido de baño. ¿Por qué no me ponen un vestido? Simplemente que me tape todo. Yo no quiero estar mostrando. Ya me cansé. Y yo nunca me había vestido así. El medio me llevó a empelotarme. Los medios de comunicación me llevaron a quitarme la ropa. Porque desgraciadamente hoy en día, las que son famosas, las más famosas es la que más muestra. ¿Sí o no? Cuando regreso a Estados Unidos a Bogotá, yo regresé con las manos cruzadas. Yo dije, no sé qué voy a hacer ahora. No sé qué voy a hacer. Y apareció el casting de La Costeña y el Cachaco. Me lo gané. Y yo dije, bueno, listo. Aquí se arregló mi vida. Empezaba a llenar los vacíos con cosas que llegaban del mundo. Se arregló mi vida con esta novela. Y resulta que cuando gané el casting, a los tres meses de estar grabando, empezó a crecer otra vez el vacío. Y era más grande todavía. Porque entonces ya no tenía tiempo ni de reflexionar, ni de meditar, ni de pensar tantas cosas. Sino que todo el tiempo era trabajando. Era impresionante. Trabajaba de 7 a, no sé, 11 de la noche. El resto era estudiando los libretos. Y lo poquito que podía dormir. Y a mí me encanta dormir. Entonces amanecía con un genio que nadie me soportaba. Y a medida que pasaba el tiempo, me iba enfermando también. Físicamente, porque ya mi alma estaba completamente enferma. Me fui sumergiendo en la nueva era. La nueva era. Muchas cosas de nueva era. Lectura de meditación trascendental. Hacía el I Ching, el Feng Shui. Para la prosperidad, para tener las buenas energías, los cuarzos. Entonces, vuelvo al oído. Yo nací con una malformación genética. Que, obviamente, pues yo oía un 50%. Nunca me, pues no me hacía daño. Y mis papás con la lora que me operara. Opérate, 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 ¿para qué oiga? Y me operé. Y cuando me operé, fue peor. Porque entonces se me fue infectando. Y yo nunca había sufrido después del oído de nada. A mí se me infectó el oído y a mí me salía sangre, pus y moco por el oído. O sea, no me podía parar de la cama. Estoy hinchado, mareada, horrible. Y en la última cirugía, que ya fue como el momento crucial, yo venía rezando el rosario unos meses antes. Y yo empecé una obsesión por las camándulas. Yo tengo camándulas de todos los colores, materiales, sabores, diseños, todo. Entonces, yo con el tiempo yo seguía y decía, pero ¿para qué me sirve usar camándulas y no rezo el rosario? ¿Sí o no? Yo compré un libro, empecé a hacer el santo rosario y hacía todas las oraciones de la Santísima Virgen María. Todas las cantaba. Me inventaba hasta el sonido, el tono, todo. Yo creo que la Virgen se reía de mí. Porque yo leía todo ese librito, porque no tenía nada que hacer. Yo vivía en unión libre en esa época. Y la persona con la que yo vivía me dejaba mucho tiempo sola. Entonces, como me daba todo. Y yo me sentía mal, me sentía vacía, me sentía triste, aburrida. Aburrida, no me sentía bien. Conmigo misma, yo decía, ¿dónde está la felicidad? Yo pensé que nada, o sea, yo no pensé que el Señor me estaba escuchando. Yo decía, ¿cuál es la felicidad entonces? Y ya lo tengo todo, ya conquisté esto, ya hice esto, ya viajé, conocí muchos países. Y yo decía, ¿qué es la felicidad? Yo no siento el amor que yo estoy buscando. Empecé a hacer el Santo Rosario. Y cuando fui al quirófano, que me iban a hacer la cirugía, se me formó un tumor. Y el tumor me estaba destruyendo, me destruyó todo el oído. Estaba, me acuerdo, incluso crucificada. Porque lo ponen a uno sin el quirófano. Es impresionante. Yo decía, ahora lo pienso, Jesús, pobrecito. Imagínense a Jesucristo. Y yo dije, Jesús, o sea, Señor, llévame contigo. Yo no quiero vivir más. Me cansé de este mundo. Quiero morirme. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Pero el Señor lo que hizo fue resucitarme, pero para Él. Y resulta que yo llevaba 32 años pecando y pretendo que el Señor me cambie la vida en un mes. Y empecé a ir a misas de sanación, de liberación. Y empecé a entender con todo lo que me estaba pasando. Empezaron a pasarme cosas impresionantes. Por las noches no podía dormir porque sentía una presencia, una fuerza horrible, extraña. Y resulta que me di cuenta de la existencia del demonio. Y cómo yo me había contaminado. Con la nueva era. Con todas estas cosas que uno compra a veces. Y que todo eso está consagrado al demonio. Entonces, yo no dormí durante 5 o 6 meses. Aproximadamente. Yo estaba demacrada. Y abrí una página. Pues yo le dije, Señor, ¿qué hago tal cosa? Le pregunté. Y pues, él habla a través de la Sagrada Escritura. Abrí. Hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Y cuando iba a las misas de liberación y sanación, también sentía esto. Sentía como unos escalofríos, unos corrientazos. Y unas cosas. Y dolor de cabeza. Y mareo. Y náuseas. Y todas estas cosas. Y entendí que estaba en proceso de liberación. Y empecé a buscar primero el reino de los cielos. Y lo demás fue llegando por añadidura. Y me fue rodeando de gente de oración. De exorcistas. De sacerdotes. De gente de oración muy ungida. Y empezó a darse todo. Y era increíble. Era increíble. Y. Sentí la presencia de la Santísima Virgen María. Cómo me decía. Cómo me enseñaba. Cómo vestirme. Cómo muchos ojos. Habían pecado. Por mi cuerpo. Y empecé. Y cuando yo me fui a confesar. Y estaba en pleno momento. En plena confesión. Empecé a llorar. Como una niña chiquita. Esto era una cosa impresionante. Yo sentía. Que era indigna. De recibir. El amor de Dios. Me sentía sucia. Manchada. Me sentía. Que no era hija de Dios. Pues yo me sentía. Peor que una pulga. Indigna de recibir. Esa misericordia. Y ese amor. Yo te perdono. El yo te perdono. Ustedes no saben. La alegría. Que me dio a mí. De sentir ese amor. Del Señor. Y de sentir. Esa angustia. Ese arrepentimiento. De haberlo ofendido. Todo lo que había hecho en mi vida. Era impresionante. Como sentía yo mi corazón ardiendo. De amor. De felicidad. De paz. Jamás. Jamás en mi vida. Había sentido eso. Y el mundo jamás me lo dio. Jamás se los va a dar. Porque yo no estoy aquí parada. Por ser amada Rosa Pérez. Porque estoy hablando. En el nombre de Jesucristo. Porque por algo. Él murió en la cruz. Ahora. Entendí. Entendí en ese momento. Muchas cosas. Y yo le pido al Señor. La gracia. De reparar. Todo el daño que hice. Que no me muera. Hasta no reparar. Todo el daño que hice. Porque yo quiero ir. Derechito. Al cielo. Y quiero ser santa. Que Dios los bendiga. Y la Santísima Virgen María. Los cubra con su manto. Y gracias por compartir. Este momento conmigo.